Desde el próximo lunes se autoriza la integración de mesas de exámenes en todo el país con el fin de facilitar la culminación y continuidad de ciclos educativos en la educación media pública y privada, así como en formación en educación. Se habilita que equipos de docentes retomen actividades presenciales en centros con el fin de atender situaciones de vulnerabilidad educativa. También se permite el reinicio de actividades presenciales en todas las reparticiones de administración y gestión. A partir del 1 de junio se retoma la educación rural presencial a todo el país y a todas las modalidades, incluyendo las de educación media. Se abren escuelas que atienden a estudiantes de particular vulnerabilidad educativa y social en todo el país excepto Montevideo y Área Metropolitana. Se habilita la apertura de las escuelas de educación especial. También se reabre el último año de educación media superior, bachillerato de secundaria y de UTU excepto Montevideo y Área Metropolitana. En la segunda etapa de habilitación, es decir, desde el 15 de junio, se abren los centros de primera infancia y educación inicial en todo el país. Esto incluye a los centros CAIF, los centros de educación inicial de ANEP y centros privados de primera infancia. Se habilita todas las escuelas primarias públicas y privadas con excepción de Montevideo y el Área Metropolitana. También a partir del 15 de junio se habilitan todos los liceos públicos y privados y la formación técnica tanto de nivel medio como terciarios, salvo en Montevideo y Área Metropolitana. Además, se reabre únicamente el último año de educación media superior, bachillerato de secundaria y de UTU en Montevideo y el Área Metropolitana. Y se reabre únicamente el último año de formación en educación en todo el país. En una tercera etapa, a partir del 29 de junio, se habilita en todo el país que regrese los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada.